Hola que tal mi gente, como estan? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro, como bien lo pueden leer en el titulo de este hermoso video el dia de hoy les vamos a enseñar como utilizar nuestras notas o nuestro terminal, nuestro celular en general como un escaner de documentos, ustedes saben que existen miles y miles de aplicaciones en las tiendas de escaneres, osea que prometen escanear documentos y todo eso si funcionan, no vamos a decir que no funcionan porque si lo hacen, pero hay muchas que tienen opciones de paga y todo esto, y en este video les vamos a enseñar como poder escanear documentos en nuestro celular, sin tener que descargar ninguna aplicación, totalmente gratis, sin pagar absolutamente nada, así nos ahorramos espacio en nuestro teléfono y no tenemos que estar teniendo aplicaciones ahí que rara vez utilizamos y normalmente este tipo de funciones la utilizamos una cada que otra vez, así pocas veces en un año completo, vamos a estar utilizando las notas, hay varias formas de hacerlo, la primera es la mas sencilla, vamos a abrir donde esta nuestra nota, yo la tengo en este caso en una carpeta y vamos a hacer haptic o 3D touch o un presion, osea vamos a dejar presionado de manera prolongada nuestro dedo sobre las notas y nos va a salir esta serie de opciones, aquí vamos a ver una opción que dice escanear documento, no se si ha enfocado la cámara, dame ver si enfoca, aquí hay una opción que dice escanear documento, lo vamos a dar a escanear documento e inmediatamente nos va a abrir una cámara dentro de las notas, aquí les tengo un pedazo de papel para que ustedes vean como funciona el escaneo, vamos a ponerlo en una superficie plana y vamos a escanear el papel, incluso nos van a salir líneas como pueden ver, amarillas automáticamente para identificar que es un documento, sin yo tener que presionar nada escaneo el documento, aquí esta la factura como pueden ver, aquí esta totalmente la factura, yo puedo ayudar a guardarlo o darle a repetir, si quiero guardar el documento ya lo tengo aquí, pues ya tengo el documento escaneado, lo puedo compartir vía cualquier aplicación porque ya es un documento pdf, lo puedo enviar por messenger, por cualquier aplicación, o sea es totalmente bueno esta aplicación si queremos escanear algo también, que no sea una página, puede ser lo que sea, o sea literalmente vamos a escanear este código de barras de esta caja, lo hacemos otra vez de esta forma, escanear documento, se abre la cámara y podemos escanear algo, no tenemos que hacer que el escáner lo haga automáticamente, podemos darle aquí y nos va a poner a recortar hasta que, o sea los márgenes del escaneo, mira, vamos a decir que queremos que solamente salga hasta el espacio blanco que está aquí, pues recortamos este esto blanco y le damos a conservar y ya automáticamente vamos a tener nuestro escaneo aquí conservado, lo damos a guardar y podemos compartir esto como pdf, podemos enviarlo por correo, por whatsapp, por lo que sea, como tipo documento, o sea totalmente lo que hace cualquier aplicación de escaneo, y la otra forma en vez de usar el 3D Touch es entrando directamente a las notas, creando una nueva nota, le damos a crear una nueva nota y le damos hasta la cámara, nos van a salir varias opciones, entre estas les damos a donde dice escanear documentos y pues ahí nos va a abrir la misma cámara que fue la que utilizamos al principio para escanear, pues nada chicos esto ha sido todo por este hermoso video, espero que les sirva, que puedan utilizarlo mucho porque hay veces que queremos escanear documentos, una foto de una identificación o lo que sea, y simplemente le tomamos una foto y no es la manera correcta de hacerla, es mejor escanearlo para que pueda enviarse tipo documento y no como una foto, gracias chicos por mirar este video y nos vemos en una próxima entrega, hasta luego.